Estamos muy contentos. Hoy día hicimos nuevamente una junta de accionistas, que es un rito que se hace todos los años. En los últimos años no se había podido hacer como se hizo este año. Se hizo en el CDA, se contó con la presencia física de algunos accionistas y pudimos tener un diálogo con esto y se respondieron todas sus preguntas. Al mismo tiempo se pudo nombrar una nueva mesa, mesa que estoy seguro que va a trabajar por el bien del club y también se pudo designar a don Cristian Álvaro como gerente general de la sociedad. Sí, claro. Cecilia se incorpora este año a la mesa de Azul Azul y estamos muy contentos que ella haya aceptado sumarse al proyecto. Estamos muy contentos por hartas cosas. Primero, porque sumamos una nueva mujer a la mesa. Nosotros yo creo que somos el único club que tiene tres mujeres en la mesa, en el club y yo creo que eso no pasa en ningún otro club. Refleja también la importancia que nosotros como club le damos a la inclusión de la mujer en todos los ámbitos. Esta es una tendencia que está en el mundo, nosotros la tomamos de manera muy serio, estamos muy contentos y estoy seguro que Cecilia, con toda la trayectoria que ella tiene y todo el conocimiento que tiene en el mundo del deporte, va a ser un gran aporte. Lamentablemente hoy día en la mañana, como tú bien dices, aparecieron unos rayados en los muros del CDA. Lo primero, yo quiero hacer una condena muy enérgica a esos rayados, creo que no corresponden, creo que los hinchas de la U no son así y no son las maneras. Como segundo punto, y tal como dije hace unos días atrás, yo creo que hay cosas que son aceptables, cosas que no son aceptables y este tipo de cosas no son aceptables. Nosotros vamos a llevar a la justicia quienes son y vamos a perseguir a los responsables de haber hecho esta amenaza contra Cecilia. Yo conozco a Cecilia, es decir, es una persona fuerte, no se va a dejar amelanar por este tipo de cosas, pero este tipo de cosas no pueden seguir pasando, no la hacen bien al club, no la hacen bien a nadie. Cuando nosotros tomamos el control del club, lo primero que tuvimos que hacer fue ordenar la casa. Nosotros nos encontramos con un club que de verdad tenía una situación financiera bastante apremiante, bastante agobiante. Los primeros seis meses tuvimos foco en volver a darle viabilidad al club. El año que cierra, cerramos con una pérdida cercana a los 2.000 millones de pesos, y esa pérdida, cuando nosotros llegamos, estaba estimada en 4.000 millones de pesos. Por tanto, todos los focos fueron intentar devolver a darle viabilidad y obtener la casa. Ese trabajo ya se hizo y hoy día el foco es cómo se hace crecer al club. Desde un punto de vista deportivo, nosotros armamos un plantel profesional que busca mejorar y busca volver a llevar a la búsqueda donde nunca dejó, debió dejar de nos amastar. No somos infalibles, somos autocríticos. Tenemos claro que ese plantel que armamos tiene que ser reforzado y mejorado, y lo vamos a hacer en la ventana que se abre al final de la primera rueda. Desde un punto de vista también de fútbol, de las mujeres estamos muy contentos. Como ustedes saben, el año pasado ellas nos dieron grandes alegrías y les voy a seguir dándole fuerza a esa rama del club y que pueda seguir creciendo y que se pueda seguir desarrollando. ¡Gracias!